Comenzamos con la información, en este el espacio de Paola Rojas, los saluda Jaime Núñez, iniciamos. Resumen informativo Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, confirmó que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es la institución a la que se le congelaron cuentas bancarias por recibir recursos de Suiza. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió perdón a quienes han sido víctimas de persecución o espionaje por el Estado mexicano. Recalcó que la apertura de información del Archivo General de la Nación es para que los mexicanos tengan acceso a ella, especialmente los investigadores. Sobre el accidente donde falleció la gobernadora de Puebla, Marte Erika Alonso, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Fiscalía de Puebla debe dar a conocer los videos que el empresario José Chedraui entregó sobre el despegue del helicóptero. El emplazamiento a huelga en al menos 70 tiendas de Walmart, el presidente López Obrador pidió conciliación y que se eviten los conflictos. El expresidente Vicente Fox dijo que en cada mañanera López Obrador esconde la verdadera información que interesa a los votantes. José Narro anunció que deja la vida académica en la UNAM para participar en el proceso de elección de la Dirigencia Nacional del PRI. Rogelio Cabrera López, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, afirmó que en los casos de abuso sexual al interior de la iglesia no es suficiente pedir perdón, sino que es necesario un cambio de perspectiva. En México fueron detenidos dos hombres y dos mujeres del grupo criminal La Unión Tepito, eso en un operativo en el sur de la Ciudad de México. Especialistas consultados por el Banco de México recortaron el crecimiento del PIB de 1.8% a 1.64% para el 2019. Y en más notas negativas para la economía mexicana, la calificadora Standard & Poor's revisó la perspectiva de la calificación soberana de nuestro país de estable a negativa. Pone como preocupación la menor previsión de crecimiento económico y el cambio en las políticas públicas dentro del sector energético. En los mercados, la bolsa pierde 0.48, el Dow Jones sube 0.43 y el Nasdaq gana 0.83. El dólar cierra en $18.75 la compra, $19.60 la venta. Juan Manuel Muñoz, Luévano, alias Mono Muñoz, presunto enlace en Europa de los Zetas, fue trasladado de España a Estados Unidos. Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, afirmó que acabarán de construir el muro fronterizo antes de que termine la administración de Donald Trump.